Hola a todos, según lo prometido el viernes pasado, hoy vengo a hablaros de el Twitter de cúpula versus el Twitter de cinta. Muchos melómanos y audiófilos consideran que las cajas acústicas son el componente más importante de cualquier equipo de música. Yo comparto al 100% esta opinión. Si no el más importante, que el más importante es la sala, de la cual hablaremos con todos sus problemas y todos sus añadidos, todos sus pros y todos sus contras en unos muy próximos posts, la parte de los altavoces es sin ningún lugar a duda una de las partes más importantes, junto con las fuentes de nuestro equipamiento y nuestra escucha musical. Yo defiendo que un equipo, ante todo, debe ser y estar totalmente equilibrado. Y la mejor manera o la mejor forma de conseguirlo pasa por apostar por componentes de una calidad equiparable entre ellos. Pero sí coincido plenamente con mucha de esta gente de la que hablábamos antes en algo. Las cajas acústicas son, en gran medida, las responsables de la personalidad sonora de cualquier equipo. Dejémonos de amplificadores. Dejémonos de si suena este mejor, si suena ese peor, si este tiene más armónico, si este tiene más musicalidad, si válvulas, si transistores. No, señores, no. No. Lo más importante es, primero, la sala. Segundo, las fuentes. Tercero, las cajas. Sin ningún tipo de dudas. Y después, todo lo demás. Podemos estar de acuerdo o no. Esta es mi humilde opinión que creo que muchísimos compartimos. Bien, ciñámonos a ellas. Su rendimiento depende, en gran medida, de la solvencia de tres componentes. Los altavoces, el filtro divisor y el recinto. Tal y como ya vimos en un anterior post. Todos ellos son extremadamente y muy importantes. Pero, sin duda, los altavoces también lo son. Los responsables, en gran medida, del carácter sonoro de nuestro equipo y todo aquello que escuchemos. Detallar los tipos de altavoces y los materiales que es posible utilizar en su construcción escapa del objetivo de este post. Ya lo vimos en otro anterior. Y, además, no voy a profundizar poco más en ellos. Quizás el transductor al que más atención prestan muchos de nosotros y muchísimos audiófilos a la hora de elegir sus cajas acústicas es, sin ningún tipo de duda, el Twitter. Dos opciones con mucho que aportar. Los dos tipos de altavoces de agudos más extendidos, aparte de los motores de compresión, que veremos en un próximo post, y de los difusores de trompeta, son los de cúpula y los de cinta, sin ningún tipo de duda. Los primeros son muy fáciles de identificar porque, como nos indica su nombre, tienen forma de cúpula. Puede ser esta cóncava o convexa, al mirarlas desde el exterior del recinto, y suelen tener un diámetro aproximadamente de una pulgada. Los supertuiters tienen un diámetro algo menor. Los de cinta también son relativamente fáciles de distinguir porque tienen una superficie plana, rectangular y un tamaño bastante mayor que los de cúpula. Estos últimos suelen ser de materiales metálicos o minerales, aluminio, berilio, diamante, etc. O de cúpula textil. Y en la fabricación de los de cinta suele emplearse magnesio, cerámica, aluminio, etc. Muchos materiales. Veamos ahora con lo que realmente importa, sus prestaciones. Los twitters de cinta suelen tener una respuesta en frecuencias más amplia que los de cúpula. Muchos son capaces de reproducir frecuencias de hasta 100k, señores. 100k, nada más y nada menos. Muchos os preguntaréis por qué. Bien, como ya vimos también en un anterior post, por razón de armónicos, todo tiene su importancia. Y los armónicos la tienen y mucha. Los mejores de ellos llegan a esta frecuencia. Gracias a su ligereza destacan por tener una dinámica más que abrumadora. También vimos el porqué de la dinámica y su importancia en el hecho de escuchar música. Los de cúpula, en cambio, se acercan mucho al comportamiento pistónico perfecto. Suelen tener una frecuencia de ruptura muy por encima de la capacidad del sistema auditivo humano. Los de diamante, por ejemplo, suelen situarse alrededor de los 70k. Y suelen tener un nivel de detalle extremadamente alto. Bien, ¿cuál suena mejor? Sería totalmente una irresponsabilidad por mi parte optar por uno o por otro de una forma tajante o simplemente baladí. Antes de comparar, solicita sencillamente una audición y toma tú tus pocas conclusiones. Conocer los detalles que os acabo de contar es interesante porque nos ayuda a entender en qué se diferencia y en qué podemos esperar de cada uno de ellos. Pero en la práctica he escuchado twitters de cúpula extraordinarios y también transductores de cinta mucho más que espectaculares, precisos, detallados y, como dice el amigo Francisco, auténticos bisturís. Lo que sí puedo hacer es deciros cuáles son los que subjetivamente y a mi entender más me han gustado de todos los que he tenido la oportunidad de escuchar, que han sido bastantes muchos. Entre los de cúpula me quedaría con el modelo Esotar 2D Dynamic Audio y el Relevator de Scan Peak, ambos con cúpula textil. Y mis twitters de cinta favoritos son los de Monitor Audio fabricados con una relación o una aleación de aluminio magnésico revestida de cerámica y, sobre todo, los de la danesa Raido. Estos son más que espectaculares, pero esos son apreciaciones y gustos y criterios propios míos. Insisto, propios míos. En cualquier caso, os aconsejo que si tenéis la más mínima oportunidad, los escuchéis vosotros mismos y saquéis, como he dicho, vuestras propias conclusiones y vuestros propios veredictos. Todos sabemos que cualquier elección en materia de cajas acústicas es muy personal y mucho más que personal. Por lo que es muy importante escuchar, escuchar, comparar, comparar, escuchar, comparar, antes de comprar. No os deje guiar ni aconsejar nunca por otros, por ningún motivo. Y eso es todo por hoy, como digo siempre, que no es poco. Tomad vuestras propias opiniones y conclusiones después de escuchar, comparar, escuchar, comparar, escuchar, comparar. Quiero abierto, como siempre, a cualquier duda, pregunta, aclaración, cuestión o sugerencia por vuestra parte que, como bien sabéis, será más que puntualmente respuesta. Recordad, si os ha gustado, por favor, dadle al like, no me cansaré también de repetirlo, es muy importante. Faltan likes en los posts, en todos los posts, en los míos y en todos los posts. Compartid el post, ayudáis a crecer al canal. Suscribiros si no lo estáis ya. Y acordaros de darle a la campanilla gris para que YouTube os avise de cualquier novedad dentro del canal. Muchísimas gracias, sobre todo, por haber llegado hasta aquí. Y nos vemos el próximo viernes, si así lo creéis oportuno, en un nuevo capítulo de A las 8 estrenamos. Esta vez hablaremos sobre qué es el nuevo códec Bluetooth LC3. Hasta entonces, que tengáis una muy feliz y muy musical semana. Nos vemos.